Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya regresamos. ¿Se aprovecharon para comer algo? ¿O no? ¿Sí me escuchan? ¿Están dormidos? Sí, maestra. No, no hemos almorzado, estamos en el trabajo. Bueno, pero más tarde comen. Primero me enseñan a... Oigan, les voy a decir algo. Es de los... Yo creo primeros grupos que me toca que son muy pasivos, muy calados. Casi no hablan. Bueno, a ver, Ana Socorro me parece que fue la que estaba hace rato comentando algo, ¿verdad? Por favor, adelante. Porque aún terminaste y luego se cortó la sesión. Te escucho, Ana Socorro. Ah, sí, maestra. Lo que pasa es que me puse a pensar eso que le dije y, pues, sí tiene sentido en algún aspecto, pero no del todo. Y le voy a comentar otro ejemplo. Lo que pasa es que un profe, a nosotros nos encargó un proyecto sobre... de hacer un programa. Y, pues, a mí me tocó ser la tester. Y, pues, yo creo que ahí tuve que tomar el pensamiento crítico para decirle al profe, pues, los fallos del programa y todo eso. Y, pues, a varios de mis compañeros les tocó lo de hacer el programa, el diseñador, el analista. Y, pues, a mí me tocó hacer el teste. Y, pues, sería todo. Pues, está... ¿Sí entra dentro del pensamiento crítico? Sí. Sí, estás muy bien. Bueno. Entonces, vamos a... A continuar. Ya, ahí van a ver la información. Vamos a ver ahora el pensamiento reflexivo. Dice, los valores del pensamiento reflexivo han sido reconocidos y expuestos por uno de sus grandes estudiosos, John Dewey, ¿verdad? Pero, bueno, no tanto vamos a enfocarnos en quien lo hizo, sino que a qué se refiere con eso, con el pensamiento reflexivo. Ese pensador fue el que creó un libro titulado ¿Cómo pensamos? Y reconoció algunos valores que integran el pensamiento reflexivo, como cuáles. Tiene que haber algo que facilite una acción sistemática. Tiene que haber algo que oriente la acción hacia un objetivo consciente. Y algo que anime a buscar significado a las acciones y o situaciones. Y que facilite el control sobre el pensamiento y la acción. Estos factores están dentro del pensamiento reflexivo. ¿Sí? Y, les repito, que oriente la acción hacia un objetivo consciente, que facilite una acción sistemática, que anime a buscar el significado a las acciones y a las situaciones, y que facilite el control sobre el pensamiento y la acción. El pensamiento reflexivo se vale de las diversas formas de representación y expresión de las ideas para hacerlas visibles. Y esta visibilidad contribuye a mejorar la conciencia sobre nuestro propio proceder, o sobre nuestras propias expectativas, o sobre nuestras esperanzas. Dicho brevemente, el pensamiento reflexivo anima el registro de nuestras ideas y su posterior revisión. Ese registro y revisión producen un efecto de sistematización en nuestro quehacer. Ya quiero decir con esto, que si de entrada nosotros ya procesamos una información, la analizamos, la reflexionamos, ¿verdad? Ay, perdón. Bueno. Pues entonces, esa parte, ¿verdad? de que la procesamos, la reflexionamos, ay, perdón, ¿eh? Como que me dio alergia. Bueno. Ahora, bien. Cuando la observamos, la analizamos, la reflexionamos, como les digo, empieza nuestro propio pensar, ¿verdad? a poder sistematizar toda esa información o todo el registro de toda la información que tenemos. ¿De qué manera va a hacerlo? Con nuestro propio criterio, ¿verdad? Con nuestro propio pensar, porque previamente ya analizamos, ya reflexionamos y ya procesamos toda la información. Ahora, el pensamiento crítico. A ver, ¿Citlali Lucero son el trabajo o no? ¿Citlali Lucero? Sí, maestra. ¿Eso son el trabajo? No. ¿Me puedes ayudar, por favor, con el pensamiento crítico? Vas a leerlo y luego vas a tomar, vas a dar tu propio punto de vista acerca de lo que lees, por favor. El pensamiento crítico actúa de un modo muy singular. Pone en manifiesto las diferentes realidades que se ocultarán detrás de la realidad tal y como las pensamos. El pensamiento crítico nos enfrenta como si de un juego de espejo se tratara a la realidad de todas sus dimensiones, la realidad como decimos, que es la realidad como deseamos que sea, la realidad vista por todos y cada uno de sus protagonistas, la realidad actual, la realidad pasada, etc. El pensamiento crítico no nos permite afirmar cómo es la realidad, pero nos permite afirmar que estará situada en algún punto en el que se cruzan todas las realidades posibles. Ok. ¿Qué nos puedes decir al respecto a lo que acabas de leer? Pongamos un ejemplo de que yo juzgue a alguien sin saber realmente qué es lo que le pasa o en realidad qué es lo que tiene. ¿Y qué con eso? ¿A dónde quiere llegar? Pues yo digo que ese sería como un ejemplo del pensamiento crítico, ¿no? De que nosotros demos... No es este crítica como de criticar como tipo este... ¿Cómo te puedo decir? Que estás juzgando a alguien. No quiere decir eso con crítico. ¿Sí? O sea, luego nos podemos confundir con ciertas palabras en pensamiento crítico ok. Hay muchas realidades. Lo que yo percibo, la realidad que percibe el otro, la realidad que percibe aquel, en fin, cada quien tiene su propio pensamiento, ¿verdad? ¿Ok? detrás de ese pensamiento hay algo de real y algo de mentira, por supuesto. Fíjense bien, el texto dice, el pensamiento crítico nos enfrenta como si de un juego de espejo se tratara. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos paramos frente a un espejo nos vemos, ¿verdad? O sea, al verte a un espejo podrás decir me gusta lo que veo o no me gusta lo que veo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Podrás decir me gusta cómo me veo, me gusta mi físico, me gusta mi apariencia, me gusta mi cara y algunos no es que no me gusta ya porque ya me veo vieja, porque ya me veo arrugadita, porque ya me veo panzón, porque ya me veo gordo, ¿verdad? Pero hay quienes tienen una autoestima muy alta y la verdad eso ayuda bastante, mucho en nuestro enfrentar con la vida porque si tú te paras frente a un espejo en la mañana, ¿verdad? Al amanecer pues te vas a arreglar, vas a bañar, te vas a tu casa personal, te vas a arreglar, no sé, y vas a ver frente al espejo. Bueno. Criticar aquel reflejo, maestra. Criticar aquel reflejo. Si tú, si tú estás satisfecho con lo que ves, porque te amas a ti mismo, ¿sí? Porque te aceptas como eres y dices, yo estoy muy bien, o sea, a pesar de que obviamente pasaron los años, ya no es lo mismo, pero estoy contento y satisfecho con lo que veo. si no es así, si están insatisfechos, no les gusta lo que ven, o sea, cada quien, ¿verdad? Su reflejo. No están a gusto con lo que ven. Dicen, no, es que no, me parece que no soy guapo, me parece que no soy guapa, o sea, me veo fea, me siento mal, me siento fea, me siento feo. Ahí hay un problema grande, ojo, porque de entrada tú no puedes, o sea, si tú no te aceptas a ti mismo, si tú no te quieres, no te amas a ti mismo, bueno, pues hay que hacer algo al respecto, porque todo esto tiene muchísimos conflictos en todo nuestro caminar, ¿en qué quiero llegar? Más que nada en los pensamientos, ¿sí? Porque siempre podrías estar insatisfecho con algo, no nada más con lo que ves en tu espejo, sino con muchísimas cosas. Entonces, si alguien está en esa situación de que no le gusta lo que observa, lo que ve, podrá tratar de hacer algo, ¿verdad? Mejorar. Entonces, el texto dice, si de un juego de espejos se tratara la realidad en todas sus dimensiones, la realidad como decimos que es, la realidad como deseamos que sea, vista por todos y cada uno de los protagonistas, la realidad actual, la realidad pasada, etcétera. Cada quien ve diferentes tipos de pensamientos. Entonces, todo eso es un juego de espejos. Este pensamiento crítico no nos permite afirmar cómo es la realidad, pero nos permite afirmar que estará situada en algún punto en el que se cruzarán todas las realidades posibles, o sea, todos los pensamientos de cada uno. Cada quien tiene su diferente opinión, ¿verdad? Cada quien tiene su opinión, cada quien percibe lo que él quiere opinar, lo que él pensó, y tú no puedes este, dar más de lo que tienes. O sea, si tu pensamiento es negativo, si tu pensamiento a lo mejor no es muy, es a lo mejor un poco más cerrado, bueno, tiene mucho que ver en lo que tú realmente eres. Si tu pensamiento es un poco más positivo, más abierto, pues es que así es tu formación. O sea, tiene mucho que ver con tu realidad. ¿Sí me explicó? Sí. A eso se refiere con el pensamiento crítico. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Nadie? Yo, maestra. A ver, adelante. Este, bueno, el ejemplo que yo voy a dar es como en alguna toma de decisión o algún trabajo o proyecto también lo ocupas el criterio para analizar y reflexionar también ante las decisiones buenas o malas que vengan. Entonces, ¿te va a servir el pensamiento crítico para ver la realidad de la decisión? Ok, sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Somos 34 conmigo, 33 alumnos. Nadie más quiere comentar nada. 33, muchas opiniones, muchos pensamientos, muchos espejos, o sea, diferentes puntos de vista, 33 puntos de vista, 33 comentarios, ¿alguien más? Sí, yo me será. A ver, adelante. Este, bueno, yo estuve trabajando en una fábrica este, y ahí durante el proceso de producción del producto que se elaboraba, a veces venía este, con algún detalle ahí ya sería lo de pensamiento crítico porque, porque estaba en ti la decisión de dejar pasar ese detalle o avisar ahí a los encargados para, para repararlo. Y ya, ya estaría ahí la decisión de este, sobre saber si es bueno o malo. y ya dependía de... Pues estabas en la parte de calidad. Sí. En la, o sea, en los estándares de calidad que deben de llevar X producto, ¿verdad? Sí. Y tú eras un observador y un filtro muy importante porque si, si algo estaba en desviación o algo no entra dentro de los parámetros, bueno, pues avisar, ¿verdad? Sí, así es. Porque de hecho me tocó compañeros que, que también estaban pero bueno, en diferentes líneas. Ajá. Y ellos decían, no, pues habéis que detener esta, esta mercancía para, para tener horas extras y que nos llegue más bien el pago. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Ah, que, que decía que, que tuve compañeros de la misma área pero en otras líneas que decían, vamos a detener esta mercancía por, por cualquier razón, cualquier cosita que, que veían a veces no, no tenía nada pero decían, vamos a detenerlo para que nos llegue más bien el pago de la semana para tener horas extras. Pero, pues ahí entraba el supervisor, me supongo, ¿verdad? A, a examinar y realmente saber que si era cierto o no y de él dependía hacer el, parar la línea o no. Este, este, pues en algunas veces. Porque por algo que es insignificante, que no, que no, nada que ver, que no entra dentro de calidad, o sea, algo muy sencillo que no afectaría al producto en, pues, digo, para eso está el supervisor, ¿no? Y él dice, ¿sabes qué? Adelante, ¿sabes qué? Paramos. Porque parar una línea implica muchas cosas. Entrada, tiempo muerto, pérdida económica porque, pues obviamente no están produciendo ese, ese producto, no está saliendo y bueno, pues hay pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente el cliente, o sea, tienes que tenerlo satisfecho en qué aspecto, en estar surtiendo, ¿verdad? Demasiado, no sé a qué se dediquen, ese producto y finalmente ahí viene la, la, ¿cómo se llama? La, cuando hay, cuando reclaman, se me fue, rechazos, ¿verdad? Y todo eso de parte del cliente. Son quejas de cliente, maestra. Es que no lo manejamos en la industria como quejas, se me fue el nombre. Es que si es una, un NSD cliente sería, sería un recall, ¿no? cuando regresen el material. Bueno, algo así, pero acá en la industria es otro término. Bueno, en fin, el detalle es a lo que quiero llegar es este, que se me hace raro que por cualquier cosita lo pararan, ¿verdad? Y lo permitiera sobre todo el supervisión. Maestra, pero ahí ya sería también una decisión porque si los agarran o, o los cachan en una movida, pues, o se suspenderían, o los correrían, ¿no? Pues sí, porque eso ahí ya estás aplicando ahora sí que el colmillo y la flojera, ¿no? O sea, está parada, no estamos trabajando y al final estoy ganando. ¿Verdad? Pues sí. Es que la verdad que tienes que tener mucho cuidado. Bueno, la gente que hemos trabajado sin ofender a nadie, si aquí hay muchos sindicalizados, sin ofender. o sea, son de cuidado, ¿eh? Porque, híjole, a veces hacen tantas cosas que no, no, no es lo correcto, pero pues como el sindicato está fuerte y el poder y chalala, precisamente por eso el comportamiento de ellos. espero que más o menos me entiendan. Y los de confianza que somos los ingenieros, la mayoría, pues no podemos hacer mucho en eso. Son los que más se friegan porque yo estoy en uno de ellos. ¿De confianza? Sí, yo soy gente de confianza, pero pues hay gente sindicalizada y floja bastante. Pero el que es de confianza, pues lógico, va, tiene que echarle ganas de su trabajo y pues es el que trabaja más. Así es, pues sí, tienes razón. Bueno, siento que no siempre, ahí lo voy a interrumpir compañeros, a veces me tocaba en mi trabajo que personas de confianza se la pasaban, no sé, paseándose por las líneas y a veces los llamaban por los radios y nunca se acercaban, tenía que ir otro compañero de confianza a cubrirlos. O sea, a veces también los operadores sí hacen buen trabajo, no solo los de confianza. Oye, y o sea, esas personas no los monitoreaban, no los revisaban, digo, siempre hay ojos y oídos, ¿verdad?, que están al tanto de nosotros. Sí, y de hecho yo también a veces me preguntaba lo mismo porque en verdad escuchaba que llamaban varias veces por radio y nunca se acercaban y se acercaba otro compañero que estaba ahí cerca, pero pues no, los llamaban la atención pero pues era lo mismo y ahí siguen. y ahí siguen. Híjole, pues es que muchas cosas, ¿verdad?, muchas, cada situación es diferente, cada lugar es diferente también. Es que también tiene mucho que ver la empresa sin lugar a dudas, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, la, a veces tiene mucho que ver desde el antecedente de la empresa, desde la formación, desde qué origen tiene, a veces tiene que ver mucho qué origen tiene, ¿a qué voy con eso? Hay empresas sobre todo en Europa que están, tienen presencia aquí en México que tienen una formación diferente a la de nosotros, o sea, de respeto, de ética, ¿verdad?, de cosas realmente que se deben de hacer y lo que no está dentro a Dios, o sea, no nos sirven, no permiten todo este tipo de situaciones que ahorita me comentas, entonces, bueno, cada centro de trabajo, ¿verdad?, es diferente. Sí, depende del centro de trabajo donde labore cada quien, ¿verdad?, porque pues, yo es gobierno y, pues no, la gente de confianza, de confianza y de, de sindicalizada, pues es muy diferente, la gente de confianza, pues quiere ganarse un puesto, ¿verdad?, y la gente sindicalizada como ella está sentada y gana más mejor que el de confianza, en alguno lado, sobre todo en Pemex, ya me fui directo, un poquito, sorry, perdón si hay alguien de Pemex aquí, pero, bueno, oigan, ya nos estamos desviando del tema, ya estamos hablando de otros temas, ya nos tenemos con otra cosa, tiene mucho que ver todo esto y vaya que el pensamiento crítico se dan cuenta que deja mucho, o sea, de qué, de qué pensar, de qué analizar, ¿sí? Porque, ahorita que estamos hablando del trabajo y del, cada, cada lugar es diferente, como dicen, ¿cuántas personas tienen su trabajo de planta, como le dicen, de planta base y, pues ganan bien, ¿verdad? Y cuánta gente tiene su trabajo de, también de planta, pero no precisamente con esa, esa protección del sindicato, bueno, en fin, todas esas ventajas que tienen y que cualquier cosa, adiós, ¿verdad? Se dicen adiós y las demás personas, en este caso, los otros que comentábamos, pues no, están en comodidad, ¿verdad? En la ley de confort y no les interesa seguir avanzando porque, bueno, están muy bien ahí, intocables, cómodamente y, bueno, finalmente aspiraciones ya no hay porque, pues ganas bien y ahí puedes estar años, ¿verdad? Hasta hacerte viejito. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, maestra. ¿Y cuánta gente también ha obtenido su empleo? A lo mejor estamos hablando de este tipo de fichas que se dan en estos sindicatos por herencia, ¿sale? Porque tu papá, mamá, trabajó ahí y te lo heredaron y ahí te quedaste y ahorita no estás batallando porque, bueno, finalmente te lo pasaron el trabajo, ¿no? ¿Qué tal? Ese es otro tema. Sin lugar a dudas, bueno, cada quien va avanzando conforme también las posibilidades y las circunstancias pues lo ameritan, ¿verdad? Y definitivamente no es lo mismo alguien que le pasaron el trabajo aquí en las manos, alguien que lo ha buscado y realmente le ha sufrido y ha batallado, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí, maestra. Dirán algunos, hay que envidiosos, hay no sé que ya quisieras, hay que decir lo que es, es la verdad, la realidad. Maestra, como también este, conozco unas enfermeras, ¿unas enfermeras? ajá, que ya están este sincalizadas, pero este, tienen un trato muy mal hacia las personas. Pues, ¿serán el IMSS? Sorry, si hay alguien del IMSS, pero, oigan, ahorita estamos hablando de puras realidades. ¿Serán el seguro social, América? Sí, maestra. Oh, oh, fíjense que gracias a Dios no voy ahí muy seguido, creo que, creo que tengo años que no me paro ahí, pero, la verdad, sí, o sea, desde que llegas, ¿no? La cara, la impresión de enojadas, amargadas, frustradas, no sé, no sé, no sé. ¿Qué otro comentario? ¿Alguna opinión más? ¿Alguien que quiera participar? treinta y un personas. Treinta y un personas. ¿Nadie? Yo de nuevo muestra. ¿Van a ver? Sí, ya está, no me acordé. ¿Qué pasó? Bueno, eso fue ya hace como tres años, pero hace poco, también trabajé en una tienda en el área de El Carnes, y por ahí me sucedió un accidente que me corté un dedo con una herramienta, ahí una sierra. Ajá. Entonces, creo que fue en un domingo. Digo, acordándome por eso sobre el IMSS y eso. Ah. Oye, mejor no te acuerdas ya. Bueno, ya, este, ya. Bueno, ya me trasladaron de ahí del trabajo al área de urgencias, de ahí de, de el IMSS. Ah. Y pues estaba la fila bien larga. Había, había muchas personas ahí esperando y, y bueno, gracias a Dios la herida no, no fue tan fuerte, pero había personas ahí que sí, se veían más, más, mal. Y ahí las tenían parados ahí. Parados ahí, y la, la señorita que estaba ahí atendiendo, sí, se portaba muy, muy mal con, con ellos. Es que, sí, ya. Sí. Fíjense que eso ha sido de años, o sea, no, no es de ahorita. Mucha gente, la mayoría de esas personas tienen años ahí y siempre han desempeñado en la misma función. Sí. Entonces, también yo creo que debe ser muy feo no haber escalado más y estar siempre en el mismo, mismo, mismo puesto. Sí debe ser feo, ¿eh? O sea, ser frustrante, siempre estar ahí, ahí, porque ya no lo haces con gusto, ya no vas a trabajar con entusiasmo, ¿no? Sí, maestra, maestra, pero ahí en, bueno, en, como hablan del INSS, esas, las personas que, que están ahí estancadas, es porque ellas quieren, porque ahí sí les dan oportunidad, oportunidad de prosperar, de tener un mejor puesto. bueno, bueno, porque tengo compañeros que trabajan en el INSS, ¿verdad? Pues es que te digo que ya es parte del sindicato, ¿no? O sea, digo, pues si ves que están esas personas ahí, pues muévelas, porque, digo, están en trato directo con las personas y luego con esas actitudes, ¿verdad? O muévelas donde no se vean, no sé. Pues sí, eso sí. Pero la verdad, sí, muy, yo diría que es inhumano, la palabra inhumano, el trato que les dan, tal cual. Buenos días, este. Buenos días. Yo digo que a veces también es, no quieren estar ahí o estudian porque dice el papá, es que tú tienes que ser enfermera o tienes que ser doctor o ingeniero o eso. Debajadora social. Ajá, y a veces siguen ese protocolo, es que si mi papá fue soldado, pues yo también y no es lo que realmente quería la persona, sino a lo mejor esa persona quería ser veterinario o otra cosa. A veces también estudian o a veces dicen, no, es que la enfermería es la mejor pagada y pues mejor. Oigan, pero usted, en este, en este, en este tiempo, en este siglo, habrá todavía personas que piensen así. Yo pienso que aún todavía muchas, pues la sociedad todavía aún le cuesta mucho trabajo cambiar o aceptar al, a la otra persona. de todos los que estamos aquí, o sea, realmente ustedes quisieron ser ingenieros en sistemas o porque no sé quién estudió, mi papá, mi hermano, pero realmente a mí no me gusta. como, por ejemplo, este, mi mamá decía, yo quiero que seas enfermera porque yo quise algún día hacerlo. Sí, o sea, lo que yo no fui, pero yo no quiero ser, ajá, quiero que sea mi hijo. Ya. Ajá, exacto. Entonces le digo yo, ah, bueno, es lo que a ti te gustaría, todavía puedes. Digo, pero a mí no me gusta. O sea, no es algo que me dijera, ay, realmente es eso lo que me llama la atención o es realmente eso lo que yo quiero. Entonces, y mi papá decía, no, pues, este, tuve dos oportunidades de trabajo para ser un soldado o ser policía estatal. Entonces decía él, pues, mejor vete para allá porque ahí está mejor. Entonces le decía yo, sí me gusta, eso sí me gusta. Pero decía yo, no, mejor no, mejor otra cosa que esté más, un poco más tranquila. Aunque de todos modos todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero, algo más. Pero no tan rápido. No tan rápido. Entonces le decía yo, mejor otra cosa que realmente me llame la atención o que me guste y seguí porque soy técnico en informática. Entonces dije, voy a seguir con lo que realmente me gusta o lo que realmente siento yo que ahí. Sí, que te apasiona, que te gusta, te llena. Así es. Y le agrada. Ajá. Porque finalmente vas a trabajar de eso, es la idea, ¿verdad? Ojalá ellos quieran. Bueno, eso es lo que uno trata de que va a estudiar porque va, no, a lo mejor muchos de los que estamos aquí no lo vamos a ejercer porque para lo mejor donde estamos no hay mucho demanda de nuestra carrera, pero al menos ya sabes o, es como que cuando encuentras otra persona que está estudiando lo mismo que tú o que ya estudió lo mismo que tú, como que la conversación se vuelve tan interesante que te olvidas a veces del tiempo. Entonces dices, sí, realmente estoy donde realmente quiero estar. ¿Quién soy yo? Oigan, además con que no sea la pareja que estuve lo mismo. Ah, no. Les voy a decir que, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos la misma carrera, él también es químico, ingeniero químico. Muchos dirían, ay, qué padre, porque luego nos han comentado, ¿verdad? Qué padre, los dos son en la misma profesión. Él es otra generación, ¿verdad? Yo soy un poquito más joven y un poquito más chica, pero sí, es la misma carrera, es lo que él, bueno, ahorita está en otro puesto, pero lo que anteriormente hacía yo me lo sé, ahora sí que de memoria, porque también estuve en ese puesto, no otra empresa, pero así como que viéndolo ya bien después de varios años, como que no, no, no es tan, como que tan padre que los dos como que estudien lo mismo, o hayan estudiado lo mismo. pues es que también diferencia mucho en cada pensar, ¿no, maestra? Porque, mire, yo trabajé de policía, ya fui custodio, pues como dice la compañera, aunque estudie ingeniería y no lo ejerza, pues eso no tiene nada que ver, pero pues yo ya tengo un título, ya me lo gané por trabajo, por estudiar, aunque yo ande de albañil, carpintero, ya trabajé también de todo eso, yo sé hacer todo, yo pues como le digo, pues ya si me recibo de ingeniero, pues aunque no lo ejerza o no tenga, no ponga en práctica mi profesión, ya como que era ya, ya me fregué un ratito para poder estudiar y tener un papelito que me ampare, pues es mi pensar, ¿verdad? Ok, sí, a lo mejor un poco más de cultura, ¿verdad? Pues sí, como dice la compañera, aunque no lo ejerza, pues no le hace aunque no lo ejerza, pero va a llegar otra persona que va a decir, no me pusqué esto, pero pues espérame, pues yo también ya tengo un papelito que me ampara, que pues sí, bueno, pues todo esto está dentro del pensamiento crítico. Bueno, pues vamos a continuar, ¿sale? Porque ya se nos va el tiempo. Ahora vamos a hablar acerca del pensamiento analítico. Bueno, eso está, la verdad, muy sencillo, muy fácil de analizar, de poder entender, porque, bueno, pues nos ayuda a encuadrar o a cuadricular la realidad para poder llegar a pensar mejor. así pues el pensador analítico crea una forma de representación de la realidad basada en casillas claramente diferenciadas y homogéneas, o sea que son igual, ¿verdad? Conviene recordar esto porque con frecuencia la familiaridad con algunas representaciones y no la realidad, justo lo que le ocurre a los niños cuando están aprendiendo y teniendo dificultades para reconocer que las líneas trazadas sobre el mapa son líneas imaginarias. Así pues, la claridad y precisión de las ideas tan del gusto del pensamiento analítico se obtiene mediante la utilización de algunos recursos sencillos como las coordenadas cartesianas, ahora bien, el encasillamiento de la realidad solo marca el lugar en el que habrá que profundizar. Esto es el lugar cuyas variaciones conviene recoger, por eso las casillas que marcan ese lugar se les denomina variables. Una vez identificadas las variables, el pensamiento analítico nos permite obtener datos. Creo que aquí no hay mucho que comentar, pues el pensamiento analítico realmente, como el nombre lo dice, aborda esa realidad, ¿verdad? Ese análisis de todos los demás pensamientos con interioridad que fue el crítico que comentamos, bueno, este va a analizar precisamente esos pensamientos y va a recoger la información que realmente sea relevante y una vez identificar esos pensamientos o esas variables va a permitir obtener esos datos. Se va a cortar la sesión y seguimos en el enlace. Maestra, ¿qué hora terminan las clases? ¿Cómo que a qué hora termina? ¿No te habías conectado los cuatro sábados? Ah, sí, pero no me acuerdo. No me digas eso, ya son cuatro sábados, tres horas seguidas. Está a las 12.40, ¿verdad? Son 40 minutos de cada...